¡Suscríbete al canal! 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 Pero tío. Seguro. Guau, que guapo. A ver todo lo vi yo. Esta es... Esta es... Esta es muy bien. ¿Fala de huéspedes o suena, tío? Fala de huéspedes, tío. No he visto cabra toda la vida. ¿Fala de huéspedes o...? Espérate, voy a abrir una por una. Esta es sala del televisor. O, ¿sabes el televisor la primera, eh? Ejí, esa está abajo. ¿Fala de huéspedes tiene que estar arriba, eh? ¿Fala de huéspedes tiene que estar arriba, por los cabrones? Vamos a ver los huevos. Las cabras, Aro, las otras están arriba, ¿verdad? Y todos los botiquines que ven por ahí. Yo voy a ir cogiendo botiquines, eh. Yo voy a pasar tres kilos de las cabras ahora mismo. Botiquines en la entrada, o sea, en la entrada de atrás. Y le voy a hacer una cosa. Voy a buscar un botiquín. Y dejo una paja en la entrada principal. Y agilto el rato. Y la otra llave. Aquí, Sansa, arriba. Voy para allá, ¿no? Yo. Ejí, Arof, tú, agillo más rápido, tío. Ahora. Ten cuidado, tío. Que el moto lo activó antes, tío. Ya, ya, ya. Ostia, no, no, no. Cierra, señora, señora, cierra. Cierra, señora, cierra. Cierra, señora, cierra. Mi caos, la madre te parece, señora. Entonces, ¿seguimos trayendo cosas para acá o activamos? Actívalo, activo allá, si quieres. Yo lo que lo encuentro es... Ahí la llave de la biblioteca es que la tienes, ¿tú? La de la biblioteca, no. Primera planta. A la izquierda, de frente. La sala de huésped de arriba, y eso no, Mota. Arriba, arriba, arriba. Viene la tía para acá. No levanta la mano. Uy, levanta. Cabrón, no le hable, cabrón. No, yo no ha hablado, no. La activa. Es que el Mota las activa, tío. Y yo no ha hablado muy mal de mierda. Te he escuchado, cabrón. Te he escuchado hablarle. No sé, la tía que ha hablado. No, tú. Venga, mirándole atrás. Me la ha comido por el culo. Me la ha comido de peto, tío. De peto. Venga un motikín cerca, para no cogerlos de afuera. Me voy a cambiar, me voy a cambiar, me voy a cambiar. Te tiene que cambiar la skin, tío. Por Dios, tío. Me va a matar de un infarto. ¿Algún motikín, tío? No veo. Vale, que bueno. Quiero en los bimbazos del entonces. Es que siempre me la como yo por tu culpa, tío. Por aquí no veo, tío, tú te la habrás llevado todo para allá atrás Voy para allá, voy para allá Está en la entrada, claro Está en la entrada todo ¿Todos? ¿Ves algún para ahí, está cerca? No veo, tío Por nada, pues el mundo afuera ya está Claro Vitones de café y hay poco, ¿ves? Hay de sobra, ¿eh? Intenta irte para atrás Mira, esa es la sala del servicio Está, está, está Voy a abrir A ver, me deja activar Voy a cogerlo Y pila hay un montón, ¿ves? Hay tres botiquines, tiene que haber más En la caza Te has revivido Sí, me has revivido Pero la estoy usando mucho jaleo, tío Arriba del todo está la sala de huéspedes No está No, la sala de huéspedes está en la altura del medio Está en el ático y el piso arriba Vale ¿Y sala del juego? Sala del juego Sala de huéspedes aquí A ti yo la sala de huéspedes, vale Está en la sala de huéspedes, ¿ves? Está, 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 está ¿Hay alguna llave ahí? Yo he cogido la cabra que estaba aquí Llave no hay Mira, hay una cabra Una cabra, se va de aquí Yo no tengo paja Mira, venguelo, venguelo Aquí, ahí está Ahí está Aquí hay una llave Hay una llave, eh Está la entrevistado, mira Ven para acá, ven para acá ¿Qué? Ah, es que tú no tienes Venguelo, venguelo, no te va aquí ahora mismo Venguelo Sí, sí, sí Te va, venguelo, te va acá Hoy, y la sala del televisor No la tenías tú ¿Cómo estás? Ahora mismo la tengo La acabo de paja ahora mismo Dime No, la acabo de paja yo La cabra, la cabra, la cabra Es que atrás, aquí está la cabra ¿Dónde? Ahí Ahí Que yo acabo de coger Ah, no, la biblioteca Esta aquí la bibliotequera Hostia, tíao Yo no miro más a tíao He pegado ¿Dónde ves tú? ¿Te acuerdas donde nos hemos dicho? Aquí era Yo de la biblioteca ¿Tú ves donde se ve la entrada? Desde arriba Ah, ahí, ahí Aquí Estoy perdido, estoy perdido Aquí, aquí Está, está, está Mira perdido, mira perdido Aquí, está, está Óperate, que está ahí la tíao Que me cago Está loco, ¿cómo es? Y ahora ven para acá, ahí Aquí, 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 izquierda ¿Qué está, se tiene la de eso, eh, cabra, eh? Abre ahí Abre ahí ¿Esta? Esta, esta Aquí, la biblioteca Y ahora entra Que por ahí Que hay otro ¿Y la de abajo? Sí ¿Y por qué no ya venía ahí nada? Oh, mira Mira una cabra aquí arriba Pillarla ya, tío Y esta puerta Tiene que abrirla Es por paja Es que tiene un botiquín cada uno ¿Sabes? Sí Yo tengo un botiquín Yo vi soltando botiquines ya, eh Mira, para entrar Hay un botiquín Toma Me llevo una cabra esa Que alguien coloque una cabra Y ya está Coloco Y me llevo la mano vacía Por botiquines o lo que sea Coloco Coloca, pero no sienta No, es que está puesto el fuego, eh No, todavía no Espera, hay una cabra Verde, hay una cabra Aro, yo estoy aquí, verde Yo tengo una también Bueno, he estado aquí Vale, estoy aquí Yo también tengo una Zanche, te falta una puerta para abrir Pisa de la biblioteca Madre mía ¿Una puerta de la biblioteca? Sí, arriba Tiene dos, tiene dos Sí, ha abierto dos La de arriba O sea, arriba hay dos Y abajo hay una Y la sala del televisor No la he abierto, cabrón ¿Cómo está? No hay que no encuentro la sala esa, pared Está aquí, en la puerta En la entrada Espérate, que voy a montar a la cabra Con vuestro permiso O no, o no O no O no Bueno, ponemos las cabras Y ya las abrimos, ¿verdad? Y de alguna manera no podemos hacer nada No podemos poner más cabras Voy a abrir Voy a abrir Hasta ahora mismo no tengo cabras, eh Yo sé que hay una cabra tremendo ¿Qué puerta, tío? Me falta, tío Ah, vale, 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 vale Otro que hay ahí, por la cara Vale, ya Vale, ya he abierto el televisor Comienza el ritual Tengo cabras, tengo cabras Tengo cabras, eh ¿En la del televisor había cabras? Sí, había cabras Ya la tengo yo Tengo la cabra Espérate, que nos he bajado Y una gasolina aquí también, eh En el cuarto de televisor Ya, le pregunta La jaula de arriba del descansillo Del laticón la había abierto Yo creo que no, güey Es verdad ¿Verdad? ¿Tiene el cuarto de televisor O la puerta que falta Para abrir la biblioteca Que han abierto el de Sanchez? Igual abierta Hemos que manchas cuatro Pero no podemos Pero no podemos Que tuviera esas cabras libres, ¿no? ¿Estamos lios? Pero de bajito No podemos cogerla Hasta que no tengamos Pues yo estoy escuchando El Sanchez no está en la casa Con la colega, ¿no? Yo estoy escuchando otra, tío Por aquí Actívala A ver, escucha otra Espera, espera Suelto este No, hombre No, no Dale, dale Yo he escuchado otra En la entrada Al principio Ya, quémala ya, mota A ver Y poniendo uno que puede ir A ver, ponle uno ligero Dale, vete por otra Vete por otra Vete por otra Hostia, te lo voy por otra más A ver, va a caer por mí Y cógete tú el bidón El gasolina lo puede coger tú nomás No te tomo ya y no ¿Te pongo? Sí, sí ¿Cómo que van a las cuatro de golpe? El gasolina hace falta Dale, caña, Fetu Mientras no me coja a mí Que tengo la cabra Coloca, Fetu Por lo menos Ya es inmortal, tía Me va a matar mi león Vale, vale Mientras no me coja a mí Que tengo una cabra Ya está Pon un bidón Pon un bidón Y quema la cabra Y pongo yo la mía Voy Joder, vale Voy a curar Fetu De mientras Venga, venga Fetu De suerte Voy por ti No, yo te vivo Es el vengro El vengro, pero maná Vengro, aquí lo vengro Es la suda Yo coro más que la tía Y no lo hago de yo, eh Si no, yo te tengo de vengro Lo voy a soltar quieta Y se va a activar rapidísimo, eh No la activa No la es sin fuego, Tobias Fensé No, para poder Para poder Para unir, tío Para poder dejar la cabra ahí Vale, vale, vale Cuidado, cuidado Qué cabrón, tío Qué cabrón, hermano Tengo otra pajada también, eh A mí falta la jaula de arriba, eh Sí A mí yo he visto La puertecita esa que hay en el sótano No, la bodega Pues ahí seguro que vi Que vi no llave Voy a hablar, qué No, se ha puesto en ataque No, está aquí al lado Al lado del vengro El vengro es aquí, ¿o? FK Perdón, perdón Te va a trincar Sí, perdón, perdón Estaba ahí, cabrón Quiero ir allá, la tuya Sí, joder Uy, sí, mami Me gusta Tengo la llave, chavales Llave de la bodega Tengo la llave de el sótano Dale, caña Mi personaje me tía A mí también De vez en cuando hace ruido Solo me cago un tero ¿Ves qué grande está hecha? Arriba Estoy Arriba del todo, tío Aquí tengo otra llave, eh Aquí tengo cabrón, eh Voy bajando La jaula del ático, tío Esa la tengo yo Esa, corre para arriba, abrí, tío Esa es la importante ¿Tenéis cabras puestas? ¿Tenéis cabras puestas alguno? No, no, es que esa es la que suelta a las cabras Que falta Ah, pues, vete a dar Yo he activado a la cabra Tengo una cabra encima Pero voy a activar a otra Claro, no, voy rápido para acá Que está aquí la tía aquí arriba Abre el chico Y nos podemos hacer todas las otras cosas Claro, es que no suelta a las cabras Yo estoy, yo estoy No para adelante, ¿qué? Digo, que no ative ninguna Que la tía está aquí arriba, cojones Ya está, ya no hago tiempo Creo que me mata Corre, corre, corre Oh, que no me deja zartar, oh Irá, oh Que no zarta, oh Sí, tío Yo he zartar, tío, hermano Otra vez, tío Tengo cabras, ¿eh, vale? Oh, cabras Oh, tío, una cabra, oh Cojó, lo, cojó, lo De igual Hay que coger, ábrelo de arriba Pero tiene que abrir las otras cabras, mota Es lo importante, tío Está abierta, está abierta ya Está abierta ya Está abierta, está abierta, cojones Está abierta Oh, aquí he quemado, cabras No, está la cabra esperando ahí Para ir cargando No, como, o sea Le he dado la cabra, le he dado la cabra Perdón, perdón No te muevas, Ingrid, no te muevas Te ha soltado la cabra, cabrón Yo tengo cabra, ¿eh? Dejo la cabra aquí ya, ¿eh? Y voy por otra ciudad Sí, pero es al fuego Y yo dejo otra colocada Es que tengo una en la mano No Claro Ahora dejo otra puesta Y vamos a buscar Ingrid, eso vale, tenemos No es mejor quemar directamente, tío Es que el que viene con la cabra No puede quemar, tío Yo creo que es ahí Es mejor quemar, que es ahí Y al carajo Quemo, ¿eh? Mira Quema, quema Yo tengo aquí un chivo, un chivo ya De verdad Tonto, puta Que No, aquí tenemos, tío Tengo una cabra aquí también ya, ¿eh? ¿Voy te coges, Vengro? No te creo, tío Vengro no se escapa de una Tengo cabra, ¿eh? Tengo cabra también, tío Pues aquí estoy Quemada, tío Está el fuego puesto y todo Va, va Vengro, en la biblioteca Ahí arriba habrá una cabra, ¿eh? Y en la entrada principal también Dentro del botiquín Biblioteca ¿Aquí te hago un botiquín para ir para allá, Vengro? Biblioteca En la biblioteca Ahí, biblioteca Ahí, botiquín Oh, aquí Aquí tengo una cabraón, tío ¿Dónde, dónde? Aquí abajo En la entrada, te acuenta, te acuenta Pero en la entrada de abajo En lo de Ferdei No sé explicarme, ¿vale? Es que yo entiendo a las tobillas Está la entrada del sótano Claro La entrada, ¿dónde que vamos? En lo de Ferdei, ¿no? Pero en la entrada, ¿dónde que vamos? Entra del sótano Mira, cabrón ¿Tú reanima, Fe, tú? Sí, reanimo Irse o a la entrada principal O a la biblioteca A la entrada del sótano Voy yo Y no veo la cabra que dice el mota, tío Déjame, tío Está uno de los cuartos, padre Cago en la otra Mira por mí Mira por mí Me va a matar Me va a matar Nos ponemos aquí con los dos Haría falta reanimada, tío Yo estoy yendo un poquito Ponte tú más para atrás Ponte tú más para atrás Que si me coge Que me coja a mí, tío Olvidé hacer el botiquillo Y me inicio para el sótano Porque tú reanima más rápido, tío Aquí hay una cabra Aquí hay una cabra Da igual las cabras Da igual Si lo importante es que estés vivo Los cuatro, ¿verdad? Yo te lo he mirado Me di aquí ya En la puerta del sótano Que te venga Que te venga para el sótano Ahí está Abro, ¿eh? Sanche Aquí tú ya Tío, hermano Claro, tío ¿Y tú dónde estás? Ven que no arriba, ¿no? Sótano, pero arriba Aquí, aquí, aquí Hasta arriba el sótano Curo, te curo, te curo ¿Qué le ha tirado? No sé, ya está A buscar paja, cada uno A todos nos pueden matar Yo tengo paja en la mano, tío La cabra, cabra Me ha cogido, tío Me ha cogido la tía Tengo paja, ¿eh? Yo he soltado la paja en la entrada En el salón principal, tío Vi para arriba, tío Hay una cabra en la puerta principal Por donde empezamos Por donde empezamos el juego En la puerta, chas, en la puta puerta La cabra Pare, pare Ahí es, frente, atrás tuya, atrás tuya, atrás tuya Pare, que no vea los demonios, pare Los hijos de puta Ahí, ahí a tu izquierda Ahí, ¿ves la cabra? No lo veo, pues me haré que no, ¿eh? En la escalera, en la escalera ¿En la escalera? ¿Ya? ¿La puerta? ¿En la puerta? No, viene pa' mí, viene pa' mí, viene pa' mí Tengo, tengo, tengo Lo tenía marcado los dos, pichas, por lo mismo Sabía que vino en la entrada y que vino en la biblioteca Hasta una, dos, ¿eh? Hostia, pare Me va a falta que me voy a poner gozlina Voy pa' allá, voy pa' allá Va al Fetú, ¿vale? Oh, la habilidad del Fetú es la mejor, tío De calle, vamos A jugar, jiji Tenés idea, tenés idea de dónde puede estar Ni idea, tío Quema Y yo tengo otro Euka, ¿eh? Qué buena, tío ¿Quién ha pillado? El moto, el moto aquí en toda la El matrincado, cusame, oh Qué susto me ha dado, pare Solo hay que postre la cabra, ¿eh? Ya está Uy, pasa por al lado mía Y ni me ha bicho de cómo va, oh Eso, eso Oh, pues me ha parecido cusada cabra, oh Aquí ya no hay botiquín, ¿eh? ¿No hay botiquín aquí? ¿Dónde, dónde? Vale, vale Habla más fuerte que no me entero, ven, gru Perdón, perdón Que no puedo gritar mucho ahora Ya, 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 bueno Te evitamos ahora en el disco, tío De verdad que no te escucho Oh, oh, espérate Vente un poquito más para acá Que no te puedo reanimar Que se cambia por la paja Ahora Ahí Por la cara Yo estoy buscando la cabra A la gente va a bajar la mano, a ver Oh, está la tía que no ve, oh No Hay dos flechas para tío Oh, que no está la puta cabra, oh Hay un botiquín aquí, eh, Fetu Aquí abajo, eh Aquí en la también En el botiquín, eh En el árbol, en el árbol hay una En el árbol En el árbol de la entrada En el árbol donde el moto estaba liando a la tía No lo veo, tío No se lo acuerdo Ah, vale, ya lo he dicho Ya está donde está Y ya, bueno, ya va carajo secado Ya va Sí Tú estás al lado de un botiquín, mota Sí Ahí me trinco ¿Dónde estás, mota? Aquí, aquí, a tu izquierda, oh El botiquín, el botiquín El botiquín, botiquín, aquí arriba, aquí arriba Lo mío, el moto ha enfocado Va para arriba, va para arriba Sí, va para arriba Estoy muerto, eh Hay que reanimarse, tú Oh Oh, demonio Vale Oh, oh, que no me he dejado Yo estoy en el árbol, en el árbol hay un botiquín Si quieres, voy para afuera Viste ahí Vete ¿Tú cogiste el del árbol antes? Está ahí, está ahí, a donde mismo Vale, vale Vete para allá, te puedes ir Bueno, va para abajo la tía, a todas Oh, oh, oh Que me matas, oh Yo estoy aquí en el ártico, eh Y la cabra nada, ¿no? Lo habéis visto, ¿no? Pues no ves ni la escucho Te puedes venir para café, tú, o qué Sí, estoy llegando Bueno, estoy llegando A ver, te busco un botiquín Te busco un botiquín, te busco un botiquín Para ir tú Esa es aquí la cabra ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo La coge, la coge, la coge Sí, la coge, la coge Corre, yo otra, yo otra Fetu, está muy lejos para curarte, tío Me coge Cago en la puta, tío A proeza, tío A ver si te da tiempo colocar la cabra, tío Me está llevando arriba del toro Yo creo que te da tiempo colocar, eh Cabales, 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 ladies and gentlemen Acabo de ver cómo se ha quemado directamente ¡Vamoo! 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 ¿Vamoo! Ah, la tía, la tía, la tía Que no me está arrastrando ahora mismo, ¿no? Oh, te voy a ir por ella, oh Oh, cabrón ¿Por qué qué pasa, oh? Que tiene que perseguirla, ¿no? ¡Oh! ¡Viene para acá, tío! ¡Viene para acá, tío! ¡Viene para acá levitando! Uy, yo Yo lo quiero ver, tío Ojo directo, un momento Mira, no te vas a verlo Le vas a verlo, ¿no? Lo vay a llegar, ¿no? Eh Me va a cagando, tío Tío, tío ¿Qué pasa? Te va a hacer algo más ¿En el Pacific, por ejemplo Tienes que ir a antardemonio a cogerlo en brazos y llevártelo a la pulgoleta Y encerrarlo Es pasivo Yo me había imaginado que fueran reales, cabrón Yo soy entero, ¿eh? No yo que pasara, de verdad Es que vaya locura, ¿eh? Un juego de esto, pero de realidad virtual Me cago en cero Es que, cabrón Ah, es verdad, tiene VR Me cago en cero, chaval Me da un caro partíaco de eso A mí ya, con VR, chico, ya no me da miedo ¿Que no? Lo tengo muy quemado Si, si Si hubiera sido al principio Mis cojones Yo con VR me cago Yo con VR me cago Me cago en cero Me cago en cero Me cago en cero